Estamos aquí en ExpoAuto con un técnico que ya comercializa VG. ¿Cómo te llamas? Luis Fernando. Luis Fernando, platícanos cómo vendes este producto que se llama RF7, ¿cuándo lo aplicas, cuándo lo recomiendas y a qué precio lo vendes? Platícanos. Bueno, este producto yo lo he utilizado en autos de alta gama que no han querido pues invertirle mucho a sus vehículos y pues quieren levantar la compresión en sus vehículos, en cuál he usado y en cuál sí los he vendido en Volvo. ¿Cuánto yo lo he vendido? Hasta en 1.500 pesos he vendido esta lata. Bueno, no la lata, el servicio, como se lo comentan. Estos productos lo hemos utilizado o lo hemos utilizado en la empresa haciendo maravillas. Estamos diciendo que por 1.500 pesos más tu aceite, más todo, le estás invirtiendo 2.000 pesos hasta 3.000 por invertirle 14.000 pesos a tu producto, a tu motor. Dime si no te conviene invertirle 3.000 a 14.000, es un producto que la neta se funciona. Y no nada más este, bastante marca, aquella cosa, el ERR, EPR, perdón, este lo he usado para limpiezas de motor. Ah, sí. Una belleza, ¿verdad? Belleza, quita toda la porquería, encrustamientos, aceites, grumos, todo. O sea, la neta, yo la neta sí he confirmado la calidad de este producto. ¿Y el EPR? ¿Cuánto vendes un EPR? Estos los venden en 900 pesos. ¿Esta botellita? Esta botellita. Increíble. ¿Y cuánto tiempo le das al motor para que limpie todo el sistema de lubricación? Pues tanto, 10 minutitos a lo mucho, menos, dependiendo. Excelente, buenísimo. ¿Y si hay diferencia en el motor de rendimiento? Sí, sí. En combustible, en rendimiento, en potencia, en torque, en velocidad, en muchas cosas. Quita ruidos, ayudas a la lubricación, ayudas a la compresión, ayudas en muchísimos productos. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿En qué teléfono te podemos encontrar de otros clientes que vean este video? Estamos en el 2214564181, somos Mechanical Engineering aquí en Puebla. Excelente, buenísimo. Muchas gracias y bueno, continuamos con la expo, explicando a todos los clientes y a todos los mecánicos y técnicos que quieran aprender de servicios profesionales con Vigi. Gracias.